Como vuelan las golondrinas Se amontonan de madrugada en la torre San Nicolás Cuando escuchan las campanadas, el tesor del cerebro en volar Cuando escuchan las campanadas, el tesor del cerebro en volar ¡Mira cómo vuelan! ¡Mira allá arriba! ¡Allá arriba el aguaquillo! ¿Quién pudiera cual golondrinas a lo alto poder volar? Va a llevarle flores al cielo, a la reina del ancho mar Va a llevarle flores al cielo, a la reina del ancho mar ¡Agárrala! 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 ¡Mira cómo vuelan! ¡No les parten! ¡Quítale! ¡Ay caramba! ¡Mira cómo va eso! ¡Mira cómo bailan! ¡Eh!